Hoy, 7 de enero del 2019, han transcurrido ya 6 días de este año 2019. Aún faltan por transcurrir 359 días. Estamos en la semana número 2 de este año y pues el día de hoy celebran su santo, quienes llevan por nombre Raimundo, Luciano y Clero. Repito, a todos los que llevan por nombre Raimundo, Luciano y Clero, pues muchísimas felicidades. Hoy es día de su monomástico de parte del equipo de Noti Región y Radio Prensa. Reciban las felicitaciones también a todos los que cumplen años, están festejando algo en especial. Felicidades a los maestros porque ya van a recibir a los alumnos. Felicidades de maestro. No, felicidades de recibir a los alumnos. Felicidades a las mamás porque mandan a los niños a la escuela. Y felicidades a todos los niños y a los jóvenes que entran hoy a clases. Reciban ustedes nuestras felicitaciones.